¿Cómo valora la gestión gubernamental de la pandemia? Bueno, la pandemia tiene múltiples dimensiones. Hay un aspecto que es sanitario, otro aspecto que es económico, que es social. Del punto de vista sanitario, creo que el gobierno incurrió en una falla de origen. Es en no haber tomado las medidas de lugar con respecto a las pruebas de diagnóstico, que es lo que define el perfil epidemiológico de cualquier sociedad. Y es la antesala para el diseño y aplicación de políticas públicas referente a esto. Entonces el gobierno, digamos, en principio no entendía el valor de las pruebas de diagnóstico. Pienso que las burocratizó demasiado en el sentido de establecer quiénes podían tener acceso a esas pruebas. Definió de 59 años de edad en adelante con alguna precondición médica. El mecanismo de llamar a un número telefónico, eso remitía a otro, se creaban dificultades de embotellamiento. No se podía acudir a cualquier médico, tenía que ser un epidemiólogo, tenía que ser un infectólogo, un internista. Si no era así, no había acceso a las pruebas. Eso se acumuló y por consiguiente la combinación de confinamiento más pruebas no logró hacerse en principio. Y creo que se está reflejando incluso en estos momentos. El no haberse hecho eso a tiempo está generando que en el momento actual se hable de un rebrote, pero es justamente el hecho de que desde un principio no se tomaron las medidas de lugar. Es decir, hubo una falla gerencial, pero al mismo tiempo de comprensión de la magnitud del fenómeno y cómo empezar a tratarlo. ¿Cree que se está politizando la forma en la que se gestiona desde el gobierno el tema del coronavirus? Sin duda alguna. Y lo vemos inclusive con la prórroga que se ha dado al estado de emergencia en la última sesión del Congreso. No entiendo por qué el oficialismo celebra con júbilo el hecho de que se extendiera. Por tanto, no se debió, esa expresión no era fruto de que estamos defendiendo la salud del pueblo. Es que nos ganamos 17 días donde la oposición no puede hacer campaña electoral. Es decir, por supuesto, todo el manejo económico también que se ha hecho se ha politizado. El gobierno envía esta semana un presupuesto complementario de 150 mil millones de pesos. Eso es un déficit en adición a los 256 mil pesos iniciales. Estamos hablando del 25% del presupuesto antes de la pandemia. Con la pandemia están agregando 150 mil millones más. O sea, este año tendremos un déficit de 400 mil millones de pesos. Ahora bien, esos 150 mil, ¿cómo se ha manejado? El presidente de la República, que en tiempos de crisis debe ser el líder de la nación, se sale de escena. Y ocupa su espacio el candidato al partido oficial. Es el que ocupa el centro. Todas las políticas de asistencia social, todas las políticas están orientadas en torno al candidato. Una campaña como nunca la hemos visto, realmente abrumadora en todas partes. Nos parece a George Orwell, el hermano mayor nos vigila. Por todas partes, digamos, es la naturaleza de esta campaña. Y por consiguiente, sí, desafortunadamente, ha habido una politización de todo el tema del COVID-19 en la República Dominicana. Hablando del hermano mayor nos vigila. ¿Es excesiva la vigilancia desde el Estado a disidentes, periodistas y oposición? Bueno, sí, hay como una hipersensibilidad. No entiende que democracia significa pluralidad, diversidad y ser tolerante con las distintas expresiones que se dan. Cuando hay cosas que disgustan, presionan para que saquen a ese periodista, obstaculizan, crean dificultades. Y no, las cosas circulan. Usted tiene que permitir el libre juego de las ideas. Hay la carencia de una cultura democrática. Entender que democracia significa eso. El derecho a la disensión. El derecho que tiene cada quien de expresar su punto de vista, aunque esté en desacuerdo con lo que piense el poder, con lo que piense el oficialismo. Y obviamente se ha manifestado en distintos episodios durante esta gestión de gobierno. ¿Es autoritaria esta gestión de gobierno? Tiene tendencias autoritarias. Hay una deriva autoritaria que es muy clara. En el partido y en la sociedad, el nivel de intolerancia en el partido llegó a tal grado que en un evento donde espontáneamente las bases del partido me aplauden, el presidente de la República cancela a quien él supone que fue el que motivó el aplauso. Ese es el nivel patológico al que llegamos con el tema de la intolerancia. Esa tendencia autoritaria. Se supone que un empleado público ya es parte de una carrera administrativa. Tiene derecho a tener un punto de vista distinto al oficialismo. Y sin embargo, por el hecho de opinar de manera distinta, los cancelan. Por tanto, todas esas son expresiones de autoritarismo que se están dando en el gobierno dominicano. Volviendo al tema de la pandemia, parecería ser que su posición acerca de las AFPs y la posibilidad de retirar una parte de los fondos ante la crisis y demás ha variado entre abril y mayo. ¿Es así o ha sido una mala comprensión de lo que usted ha dicho? No, no, no. Yo estoy hablando de una transacción hecha por el gobierno con el Banco Central y las AFPs de acceder a 40 mil millones de pesos de esos fondos de pensiones. Se ha construido un argumento de que, mire, el que los trabajadores tengan acceso al 30% de los fondos depositados en los fondos de pensiones va a generar una situación de desestabilización macroeconómica. Tanto dinero en el mercado va a presionar la tasa de cambio, generará inflación y una alteración de la estabilidad de los indicadores macroeconómicos. ¿Te parece buen argumento? Perfecto. Ahora, usted dice eso cuando los trabajadores piden el acceso al 30% de sus recursos, sus fondos. Pero usted, entonces, ¿por qué hace una transacción emitiendo bonos del Ministerio de Hacienda para obtener 40 mil millones de los fondos de pensiones? El argumento que usted construye contra los trabajadores debe ser también válido para usted. Por consiguiente, lo que yo he dicho es, esa operación de los 40 mil millones que ya se ha hecho, que se oriente su ejecución en favor de los trabajadores. Y por consiguiente, ya se asumió como deuda del Estado, pagadera el 2030, 2035, 2040, perfecto. Se dice que los trabajadores no tengan que acceder a sus propios fondos para resolver la crisis. Bien, ya el gobierno lo ha hecho por ellos. Por consiguiente, reorientar ese gasto en favor de los trabajadores, que sean ellos los que asuman esos 40 mil millones de pesos, dentro del marco de lo que han solicitado. Porque ahí hay otra cosa, Carolina. En esa emisión de bonos del Ministerio de Hacienda se plantea 10 mil millones para infraestructuras. ¿Qué tiempo le queda a este gobierno? Estamos ya en el mes de junio. O sea, le quedan 45 días de gobierno, 50 días. ¿Cuáles son las obras de infraestructuras? ¿Alguien sabe cuáles son las obras de infraestructuras? ¿Cuáles son las firmas de ingenieros que están realizando esas obras de infraestructuras? ¿Se han hecho bajo concurso? ¿Son obras nuevas? ¿Son obras que están ejecutadas? Nadie sabe. Son 10 mil millones para campaña electoral. Pagarán a unos ingenieros y le quitarán un porcentaje que se va a aplicar a la campaña. Es eso. Ya lo hicieron antes en las primarias del PLD. 39 contratos entregados de grado a grado, 12 mil millones de pesos. Ahí le quitan un porcentaje a los ingenieros y lo aplicaron a las primarias del PLD para imponer un candidato desde la nada. Entonces se repite el mismo esquema en esta ocasión. Y por consiguiente, no he cambiado mi postura sobre el tema. Es que si el gobierno, contrariando sus propios argumentos, accede a los fondos de pensiones para hacer política, yo pido, bueno, pues eso se traslade, se reoriente en favor de los trabajadores dominicanos. Hablando de los derechos de los trabajadores, usted ha hablado de preservar los derechos adquiridos de cara a la discusión que se tiene sobre la cesantía. Pero ¿cuál es su posición sobre una posible reforma del sistema de cesantía? Es decir, no solo la preservación de los que ya han sido derechos adquiridos, sino su posición ante una posible reforma como la que reclama, por ejemplo, parte del empresariado. Mire, eso va a requerir el diálogo social. Exactamente qué es lo que se está planteando. Yo pienso que hay normas internacionales de derecho que favorecen a los trabajadores en el marco del derecho al trabajo. Como por ejemplo, el derecho a la libre contratación, el derecho al pacto colectivo de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a las vacaciones, el derecho al pago de prestaciones laborales. Las prestaciones laborales son un derecho adquirido. Entonces, bueno, todo eso se somete a discusión. No es un tema exclusivamente dominicano. Eso ha estado en todas partes. El tema de competitividad a veces se confunde con disminución de costos laborales en contra de los trabajadores. Yo pienso que la competitividad, digamos, refleja otros elementos que no tienen que ver con cómo afectar los derechos laborales adquiridos. Por consiguiente, yo entiendo que habrá en su momento un diálogo social en el marco del Consejo Económico y Social. Ahí el sector empleador planteará exactamente cuáles son sus posiciones respecto al Código de Trabajo en general y ya se verá. Y yo entiendo que en el marco de conquistas laborales a nivel internacional deben ser irrenunciables. Cuando hablaba de los fondos para hacer campaña, recordé el actual asunto con el tema del narcotráfico y la política electoral. En algún momento se le acusó de los vínculos, alegados vínculos con el tema de Quirino, y usted dijo que había sido una campaña. Lo que está sonando ahora, ¿es para usted una campaña por parte de los distintos partidos o realmente hay vínculos del narcotráfico con el PLD y con el PRM? En el caso nuestro, recuerde, yo llevo al gobierno en agosto del año 2004. Tres meses después entregamos en extradición al personaje que usted acaba de mencionar. Por consiguiente, eso, digamos, es la mejor prueba de que no existía ningún vínculo porque si hubiese existido, yo no lo envío a los Estados Unidos. Hay un expediente de más de 1.500 páginas. El nombre mío no aparece por ahí. Cuando tuvo la oportunidad de establecer cualquier vínculo, nunca se estableció, nunca se dijo. Por consiguiente, yo sé que obedeció una campaña. ¿Desde dónde vino la campaña? Con la finalidad de justamente eliminarme moralmente y políticamente e imponer un determinado proyecto político que ha procurado como objetivo su perpetuación en el poder. Ahora, con respecto a otros, no sé, no conozco. Salen noticias, un personaje cuyo nombre no había escuchado nunca, se le solicita en extradición a Estados Unidos. Obviamente ya eso indica que hay algún elemento de carácter delictivo que se asocia con esa persona. Si los miembros de ese partido lo saben o no lo saben, yo no sé. No puedo, digamos, opinar de lo que no conozco. Lo cierto es que hay un hecho inhospitable. Se solicita en extradición. Y si se solicita, es porque se entiende que hay elementos probatorios para incriminarlo. Ese partido debe desligarse de eso. Si hay otros, debe rápidamente tratar de averiguarlo y también desentenderse de ellos. Porque de lo contrario, se va a presumir que hay un vínculo también entre narcotráfico y política. ¿De dónde viene o de dónde vino a su juicio eso que usted llama la campaña de aquel entonces sobre ese tema? ¿De dónde viene? ¿De dónde vino a su juicio la campaña que usted dice que sabe identificar, que había sido para eliminar moralmente? Eso es muy evidente. O sea, ya venía en distintos episodios tratando de, digamos, disminuirme moralmente y por consiguiente aniquilarme políticamente. Y fue un golpe de efecto mediático que se construye ya cuando se va a un proceso convencional interno. Y eso se construye desde dentro, con toda una finalidad aviesa, perniciosa. ¿Pero a su juicio la organiza el mismo Danilo Madina? Se organiza desde el palacio. Es lo que puedo decirle. Cuando se filtró un video del presidente de la Junta Central Electoral sosteniendo unas reuniones luego de la suspensión de las elecciones municipales, él dice que se ha reunido con distintos sectores de la vida política y partidaria y aclara, o no que se había reunido, que había hablado, que había tenido comunicación con distintos sectores de la vida política y partidaria y que no había hablado con usted. ¿Persisten las tensiones institucionales que eso deja entrever entre la fuerza del pueblo y la Junta Central Electoral? No, yo fíjese, yo he sido, digamos, crítico de acciones, no de su persona. Yo no tengo al revés. Con él yo he tenido una amistad y con toda su familia. Su padre fue mi profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es una familia que tiene un prestigio y que tiene, de verdad, un legado en la sociedad dominicana. He tenido diferencias con él. Sobre cosas específicas. Por ejemplo, en las primarias del PLD. Bueno, si estamos hablando de primarias abiertas, con la participación de los 27 partidos, ¿cuál es el padrón que se va a utilizar? El padrón universal de la Junta Central Electoral. Si de 27 partidos solamente uno va a primarias abiertas, ¿cuál es el padrón? ¿Él cree que es el padrón universal de la Junta? Yo creo que no. Yo creo que debió haber sido, primero, el padrón del PLD más aquellos ciudadanos que no estén afiliados a ningún otro partido. Se los repetí, él no lo quiso entender y aplicó el padrón universal que no debió haber sido. Entonces, es una diferencia que tenemos. Respecto al voto automatizado. Bueno, todos en principio estuvimos de acuerdo con el voto automatizado. Que bien, es un avance tecnológico en el sistema electoral de la República Dominicana. Bien. Entonces, pero eso requiere tomar algunas medidas. Entre otras, por ejemplo, la necesidad de hacer una auditoría técnica al programa de software que se va a utilizar. Eso se le solicitó por escrito siete u ocho veces. Nunca hubo respuesta. Cuando se va a aplicar ya el voto automatizado, vamos a ver, el ciudadano vota electrónicamente ahí en un comprobante físico. Ese comprobante físico que equivale a un voto se deposita en una urna. ¿Para qué se deposita? Se supone que para ser contado. Y además, si se trata de un plan piloto, que si resulta bien, se va a aplicar en las municipales, es lógico que usted se someta a un escrutinio que dé mayor nivel de confianza y credibilidad. Bueno, pues se negó. Entonces, esas son diferencias que hemos tenido. Posteriormente, se hace una auditoría post, incluso con una firma española. Nadie sabe el resultado. El informe de eso, que lo he pedido públicamente, no se sabe. ¿Por qué no? Se publicó un comunicado donde esa empresa decía, la empresa española, que el sistema del voto automatizado y el programa de software era robusto, creíble y garantizaba elecciones transparentes. Bueno, ya sabemos lo que pasó el 16 de febrero. No se pudo por un fallo en el sistema. Luego viene la OEA y emite un informe. 21 hallazgos sobre el programa de software, que yo llamo hallazgos en el lenguaje diplomático. 21 acusaciones, donde dice que efectivamente ese programa de software no garantizaba la integridad electoral. Y no la garantizaba, después que IFES había sugerido añadir nueve capas de seguridad al programa de software. Imagínense si habiéndole añadido nueve capas de seguridad, lo que pasó entonces el 6 de octubre cuando no tenía esas nueve capas adicionales. Es decir, yo pienso que en el lenguaje de la OEA ha habido debilidad gerencial por parte de la Junta. Es lo mínimo que puede decirse. Entonces, no hay animosidad, es simplemente el que no se ha estado a la altura de lo que debe ser un órgano electoral eficaz, competente e imparcial. Usted habla de, se le dijo pero no quiso. Es lo mínimo que se puede decir para usted. ¿Hubo complicidad o negligencia de la Junta? Yo solamente tipifico los hechos. O sea, está el hecho. Usted tenía que hacer esa auditoría técnica. Se lo solicitaron por escrito. Usted no lo hizo. Yo tipifico el hecho. El juicio de valor, digamos, me eximo de hacerlo. Pero el hecho está ahí. Entonces, yo pienso que ha habido fallas, fallas graves en garantizar la equidad, transparencia e integridad de un proceso electoral. Hay acusaciones en la política que no se hacen francamente al aire. Se dejan entrever, usted lo sabe mejor que yo, en ciertos discursos, como por ejemplo el de Temístocles Montaz tras la suspensión de las elecciones. Y bueno, se ponen a correr, vamos a decir, tras bastidores. Y una de esas acusaciones es que algún tipo de personal operativo de la Junta, vinculado a la pasada gestión de la Junta, que ahora es cercana a usted políticamente, estaría detrás de lo que sería el sabotaje de las elecciones municipales pasadas. ¿Qué opinión le merece? Mire, no sé a quién él se refiere, pero quienes tienen incidencia en la Junta son ellos, ¿verdad? Y eso se ha dicho públicamente. Pero es sintomático que ese personaje al que usted hace referencia, al momento de suspenderse las elecciones municipales del 16 de febrero, dice que en el conteo de ellos tenían 116 alcaldías ganadas. El PLD tenía 106 de las elecciones anteriores. El proyecto que habían sumado 10 más. O sea, que ellos estaban en una posición de mayor apoyo del electorado dominicano. ¿Por qué se hacía eso? Porque al final terminaron perdiendo 45. Entonces, ¿cómo es que proyectando, teniendo 116, terminan con 60 y pico? Porque eso era parte del fraude que se estaba proyectando para después. La idea de, mira, sacamos mayor número de alcaldías con respecto a lo que teníamos, por consiguiente, eso garantiza el triunfo en primera vuelta en las próximas elecciones presidenciales. No fue así. No fue así y recibieron un fuerte golpe internamente. Porque eso es lo que la sociedad está expresando. La sociedad está diciendo que está en desacuerdo con la continuidad del partido de gobierno. Porque ahí hay un activo. Eso que usted señalaba previamente, bueno, es que hay una intolerancia. Hay una imposición desde el poder. Yo hago lo que me da la gana. No hay límites a nada. No hay escrúpulos para hacer lo que tenga que hacerse. Y la sociedad ha reaccionado frente a eso. Y ese fue el primer castigo que se produjo. El primer castigo, el punto de vista electoral, no es como ustedes creen. Hay que respetar las reglas de juego. Estamos en democracia. ¿Cree que Estados Unidos tiene reservas, y lo digo por la llamada de Pompeo al gobierno el año pasado, con la voluntad de perpetuación, quizás, de un mismo proyecto partidario y político en el gobierno? Bueno, es muy lamentable, digamos, que desde Estados Unidos tuviesen que intervenir en un problema que debió haberse resuelto entre nosotros los dominicanos. El problema de la democracia. Cuando nuestra generación, la de su padre, la mía, siempre quiso que fuera en democracia y la que nos antecedió. Cuando el proyecto democrático se vio obstruido, porque no podía haber elecciones libres, porque si había elecciones había fraudes, si se ganaba daba un golpe de Estado, surgió el proyecto revolucionario. Y el proyecto revolucionario era el proyecto radical de, digamos, confrontación con el orden establecido, la construcción de un orden revolucionario nuevo, que ya ha dado lugar, ¿verdad?, a muchas discusiones en el mundo contemporáneo sobre la viabilidad del proyecto revolucionario. Ya había el proyecto revolucionario, no es viable. Imagínese que tampoco lo sea el proyecto democrático. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la sociedad del caos. Hacia la sociedad, digamos, de la anarquía. Y donde eso existe, nada puede prosperar, nada puede progresar. Usted necesita estabilidad política democrática en un país como principio fundamental para que haya progreso, para que haya orden, para que haya estabilidad. Entonces, cuando se llega al poder, usted tiene que someterse a las reglas del juego democrático. La constitución por la cual se jura, dice, usted fue electo por cuatro años y no es la elección. Usted tiene que respetar eso. Porque cuando viene el irrespeto a esas normas, es cuando viene la desconfianza de la población hacia el sistema y todo se descompone a partir de ahí. Y por eso es que hemos estado luchando. A retornar a los principios de funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo es que debe ser? Y someternos a nosotros a las normas. A las normas que nosotros decimos que vamos a respetar y que promovemos. Y hay una cultura de que no es así. Usted oye declaraciones de diputados vinculadas al partido oficial. Esto no es Suiza. Nosotros no somos suizos. Aquí se sabe cómo son las cosas. El poder es para usarse. El poder se usa y el que tiene el poder se impone. Y no es verdad. No es verdad. El que tiene el poder no tiene por qué imponerse. El soberano es el pueblo. Y el pueblo es quien decide. Hay una diferencia quizás entre el Leónel de 1996 y el Leónel de ahora. ¿Siente que se ha vuelto más conservador? No. Pienso que el Leónel de ahora es mucho más experimentado. El Leónel de ahora tiene más experiencia. Ha vivido cosas. Ha vivido crisis. Comprende mejor la naturaleza humana. Comprende mejor el alma humana. Y por supuesto, eso es el paso de los años. El hecho de haber estado en posiciones de mando. Ver cómo la gente se comporta cuando usted está al mando. Ver cómo se comporta cuando usted no está. Entonces, vivir eso es lo que le da a usted el conocimiento, la sabiduría, para entender las cosas en su verdadera dimensión y en su realidad. Usted mencionaba declaraciones de legisladores hace solo un segundito. ¿Qué opinión le merece el caso Odebrecht y la investigación? Bueno, el caso Odebrecht está en la justicia. Corresponde a la justicia hacer toda la labor de investigación, de persecución, de sometimiento y de castigo sea lugar. Es un sistema que está en el ámbito judicial. Hay una parte importante de las obras de Odebrecht que se cuestiona en el caso que fueron ejecutadas o consignadas durante su gobierno. ¿Siente seguridad del manejo de su gobierno frente a esas obras? Yo le digo, el caso Odebrecht está en la justicia. Corresponde a la justicia examinar cada contrato en específico, cómo fue que se produjo y si hay alguna irregularidad de establecer las sanciones del lugar. Punto. Así es como debe ser. Ahora, un gobierno implica la participación de mucha gente en cada proceso. Son contratos que se suscriben, que están sujetos a la aprobación del Congreso. El Congreso tiene una pluralidad de actores, de partidos políticos. A ellos les corresponde ser el poder vigilante del poder ejecutivo. Esa es su función. Si hay irregularidad, si hay alguna falla, entonces ellos deben reaccionar y poner las cosas en orden. De tal manera que cuando hay dudas, cuando hay acusaciones, la instancia a la que le corresponde aclarar es al Poder Judicial. Y el Poder Judicial en este momento está, digamos, conociendo de ese proceso. Y es lo que puedo decir, esperar cuál será la decisión de lo que diga la justicia y eso tendrá que acogerse. ¿Es independiente la justicia en el país a su juicio? La justicia tiene sus debilidades en República Dominicana, como las tiene en todas partes del mundo. Usted ve en Estados Unidos recientemente, ¿verdad? Es un acto de opresión de un policía blanco que le coloca su rodilla a un afroamericano en su cuello hasta que lo mata. Y ese es el país más poderoso del mundo. Se habla de la justicia y se habla de todo. De manera pues que la justicia no es perfecta. La justicia tiene debilidades. Siempre tenemos que reflexionar y replantearnos cómo seguirlo mejorando. Pero si usted compara lo que es hoy con respecto a cómo era, yo pienso que ha habido avances. Por ejemplo, hasta principios de los 90, ¿cómo se escogían los jueces? El Senado de la República. A todos los jueces, jueces de paz, de primer grado, de apelación, de suburbano, todos, lo escogía el Senado. Con la reforma constitucional de 1994, creamos el Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano colegiado. ¿Dónde están todos los partidos y están los tres poderes? Está el Ejecutivo, está el Judicial, está el Legislativo. El Partido Oficial y el Partido Opositor. Ahí está la representación institucional del país, solo para escoger a los jueces de las altas cortes. El resto entra hoy día por concurso al mérito. Y el concurso al mérito significa incluso que el aspirante tiene que ser un egresado, o de la Escuela de la Judicatura o de la Escuela del Ministerio Público. Ese es un avance, porque la persona entra no por amiguismo, no está entrando, si hay amiguismo, ya es una distorsión del sistema como tal, ya es una falta. Pero la concepción y el diseño del sistema, para que fuera en base al mérito, en base al talento, en base a la honorabilidad, en base al compromiso que la persona va a tener con el sistema judicial. Por tanto, debe ser independiente. La justicia es muy diversa. Es justicia penal, es justicia civil, comercial, laboral. Es muy diversa. Es de tierras. Bueno, los casos que generalmente se cuestionan son casos que tienen que ver con la política. Pero en sentido general, los jueces, tenemos que entender, hay muchos jueces probos, hay mucha gente capacitada, que está en el día a día en su labor, que no aparece en la primera plana de los periódicos, son personas sacrificadas y que merecen nuestro reconocimiento en el ámbito judicial. ¿Qué hay cosas por resolver? Sin duda, en qué lugar del mundo no. En todas partes. La democracia y sus instituciones son, por naturaleza, sujetas de perfeccionamiento continuo. No hay una institución que tenga que esté modélica para siempre. Está sujeta a transformación. Entonces, no cabe duda que en el aspecto de transparencia, rendición de cuentas, todavía hay mucho que avanzar en la sociedad dominicana. Es cierto, bajo cualquier parámetro sensato, de que en materia de independencia de la justicia, las reformas estructurales de los años 90 representaron un avance. Pero también es cierto, bajo esos mismos parámetros, que la reforma constitucional del 2010 devolvió a la justicia, quizás a estadios anteriores, sobre todo con la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene una opinión diferente, porque fue una reforma constitucional que se impulsó cuando usted era presidente del gobierno. ¿Qué piensa acerca de la actual composición del Consejo? ¿En qué sentido se hubo una involución? Bueno, porque al ser primero de ocho miembros, ahora, tras la reforma de 2010, hizo que el presidente, que tiene naturalmente un poder político, presentara un voto calificado, le da una segunda silla al Ejecutivo. Esa misma reforma constitucionaliza, que el procurador es de libre nombramiento y remoción por parte del presidente, atando constitucionalmente ese vínculo de la política con la justicia. La constitución del 2010 es la revolución democrática e institucional de la República Dominicana. La consolidación institucional de la democracia nuestra está en esa constitución del 2010. Con respecto a quién nombra al procurador, eso está en todas las constituciones del mundo, no en la nuestra. Pero en la nuestra no estaba hasta el 2010. Siempre, siempre ha sido así. ¿Quién nombra al procurador? Pero no estaba en la constitución. ¿Pero quién lo nombra? El presidente. Y estaba en la constitución, ha estado en todas las constituciones. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público es el representante del poder ejecutivo ante la administración de justicia. La gente tiene la falsa concepción de creer que el Ministerio Público es parte del aparato judicial. No lo es. El Ministerio Público es el representante del ejecutivo ante la administración de justicia. ¿Quién nombra al procurador en los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién nombró al actual procurador William Barr en los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Quién nombró a Robert F. Kennedy como procurador en los Estados Unidos? Su hermano John F. Kennedy. Procurador. ¿Quién nombra al procurador en Francia? El presidente de la República. En todas partes es así. Así es como funciona la democracia. El procurador es nombrado por el presidente de la República. En todas partes. La constitución del 2010 no significó en ese aspecto un retroceso institucional. Siempre ha sido así porque es la base de cómo funciona el aparato judicial. Entonces, ¿usted no entiende que es necesario modificar la forma en la que se designa el titular de la Procuraduría para garantizarle mayor independencia del sistema político? En eso hay un error. En creer que la independencia está en la designación. En todas partes, insisto, no es República Dominicana. ¿En qué lugar del sistema democrático quien designa el procurador no es el presidente de la República? Pero es que hay otros controles, por ejemplo. Ah, puede haber otros controles, pero no quien designa. No quien designa. ¿Designa por qué? Porque es un tema de, digamos, del organigrama institucional del Estado. El Ministerio Público es el procurador, tiene categoría de ministro, está en el gabinete. El gabinete en todas partes. Porque es la confusión de creer que es de la justicia y de la justicia son los jueces. El Ministerio Público, desde antes del advenimiento de la República, porque, digamos, el derecho dominicano es derecho francés, es derecho continental. Desde antes de la República en Francia, cuando existía la monarquía, el Ministerio Público era el representante del rey ante la justicia. Es el que hace la acusación en nombre del rey. Es el que hace la acusación en nombre de la República. Pero, como parte de la institución del poder argentino. ¿Qué opinión le merece lo acontecido en el actual Consejo Nacional de la Magistratura en la evaluación de la magistrada Miriam Germán? Gravísimo, gravísimo, imperdonable. Nunca debió haber ocurrido ese episodio tan bochornoso. Si había algo en su contra, se trata privadamente, no humillarla. Eso fue un acto que generó una repugnencia total por parte de la sociedad dominicana. Ella no se merecía eso. No se lo merecía como profesional, no se lo merecía como una juez meritoria con una larga carrera. Yo la conozco, yo litigaba en su tribunal. Una larga carrera de una persona que se le reconoce, que ha actuado con independencia, que ha actuado con criterio, que ha actuado con espíritu de justicia. Ese es Miriam Germán. Entonces, no se merecía eso, en absoluto. Y que lo hiciera el procurador, mucho menos. Porque no fue un interrogatorio, le estaban abriendo un expediente públicamente. Eso no estuvo correcto. Y, por supuesto, desde un principio me manifesté en contra de los repudientes. Sobre el tema de la impunidad como jurista y estadista, ¿cuál es su posición sobre la permanencia de la figura del indulto? Bueno, el indulto es una institución jurídica también universal. Es una especie de perdón. Es una especie, digamos, de concesión de libertad sobre la base de haber reconocido el delito, pero se concede el perdón. Eso no es solo República Dominicana. Eso está concebido en la institución jurídica a nivel universal. ¿Se va confiado a las elecciones con la Junta ya que se eliminó el voto automatizado? Yo me he confiado a las elecciones confiando en el pueblo dominicano. En el pueblo dominicano fundamentalmente que es el soberano. En una entrevista reciente usted dijo que el candidato del PLD no tenía una opinión sobre nada. Y sobre Luis Abinader, ¿qué piensa? Digamos, yo no estoy aquí para hacer la apología de nadie ni tampoco hacer este la acusación frente a nadie. Yo simplemente observo un fenómeno ante una persona que se proyecta como posible presidente de la República y que yo creo que eso representa un peligro para la sociedad dominicana. Luis Abinader es un candidato con luces y sombras como lo soy yo con luces y sombras pero en el caso específico del candidato del partido oficial representa un elemento de peligrosidad y es el hecho de que si yo observo una persona que no logra conectar un problema neurolingüístico cerebro o lenguaje y que está hablando de una cosa y le corrigen inmediatamente y vuelve y lo reitera yo creo que hay un problema. Es decir, bueno, el caso reciente sobre independencia y descubrimiento de América hace 500 años que se fundó la República le corrigen no, no nada más 200 vamos a llegar a 200 ah sí, sí 200 y vuelve y repite que hace 500 años en la República hay un problema entonces yo pienso que cuando una gente tiene un problema de ese tipo ya no es un asunto de carácter individual de él es que si usted va a dirigir el destino de la República yo tengo que saber que usted funciona bien y por eso es que me he referido a eso con lo otro yo puedo tener diferencias de políticas públicas diferencias de propuestas pero cuando se trata ya de la conformación de la personalidad digo bueno espérese aquí yo estoy observando un problema que trasciende al individuo puesto que si él va a dirigir este país y tiene ese problema esto puede ser una crisis adicional yo sé que esto que estoy diciendo que no es mi estilo porque yo suelo no referirme a las personas y él conmigo ha tenido siempre una actitud afable amigable cordial de manera que no tengo nada personal en su contra pero si he dicho que habiendo compartido con él un espacio político durante cinco años yo nunca escuché su voz que yo no conozco el metal de su voz él nunca levantó la mano para opinar sobre nada y me llama la atención que una persona que está en la política al más alto nivel y que no pueda opinar sobre nada me llama la atención y que ahora cuando opina lo hace tan desafortunadamente entonces yo creo que sin duda alguna el que va a dirigir un país tiene que tener determinadas condiciones mínimas y yo no las veo en él ¿cuáles son las posibles alianzas en caso de una segunda vuelta a la que estaría dispuesta la fuerza del pueblo? tendríamos que esperar cuando lleguemos ahí para poder tomar esa decisión todavía estamos en la antesala de la primera vuelta donde nosotros esperamos clasificar para ir a una segunda vuelta porque estamos convencidos de que habrá segunda vuelta y entonces bueno si nosotros logramos clasificar le aseguro que vamos a ganar las elecciones ¿es imposible una alianza a la fuerza del pueblo PLD? mire yo le diría lo siguiente nosotros tenemos una alianza siempre con las bases del PLD nuestra diferencia es con la cúpula del PLD con las bases siempre estaremos aliados ¿hay un acuerdo entre expresidentes de no perseguirse judicialmente? no ese acuerdo no existe y no puede existir si un presidente o quien sea incurre en algún acto violatorio de la ley pues debe ser responsable y debe aclarar eso en absoluto nadie está por encima de la ley al contrario el presidente debe ser un garante del cumplimiento de la ley y de la constitución y por consiguiente usted no fue electo para violar eso si usted ha incurrido en falta usted debe responder y no debe haber nunca ningún pacto en ese sentido el expresidente Hipólito Mejía acusa a Fungulo de algo así como una extorsión un listado de personas extorsionadas y también de que no se explica cómo la fundación puede tener tantos recursos para las labores que hace ¿qué respondería a eso? mire que la fundación global democracia tiene 20 años de haberse fundado y de acuerdo con un estudio que hace la universidad de Pensilvania en los Estados Unidos es el principal centro de pensamiento de Centroamérica y el Caribe después de 20 años entonces ese prestigio internacional que tiene que se nutre de apoyo del sector privado simplemente porque la ley autoriza que las empresas puedan otorgar a instituciones sin fines de lucro hasta el 5% de sus utilidades exentas de pago de impuestos y es que se nutre la diferencia entre él y yo es que él creó una fundación con su nombre y eso no ha logrado hacer absolutamente nada yo hago una hace 20 años que ya hoy día es reconocida internacionalmente como la de mayor prestigio y de mayores realizaciones en Centroamérica y el Caribe ahí está usted ha dicho que con la configuración constitucional actual el tema de las tres causales debe ser dejado al tribunal constitucional ahora como estadista ¿cuál entiende usted que debe de ser o sería la configuración constitucional idónea con el tema de las causales? bueno yo no soy juez del tribunal constitucional por esa razón entiendo que un elemento de esa naturaleza que al final llegará al tribunal constitucional por ejemplo usted ve el caso de Estados Unidos el aborto en Estados Unidos no fue por una ley no hay ninguna ley en Estados Unidos que autoriza el aborto fue una decisión judicial el caso Roe vs. Wade ¿verdad? y ahí se establece ahora volvemos también a lo mismo ¿por qué se dio la jurisprudencia Roe vs. Wade? porque la Suprema Corte estaba integrada entonces por una mayoría de jueces liberales ahora la composición es mayoría de jueces conservadores es posible que revisen la sentencia Roe vs. Wade y prohíban el aborto entonces igual el debate aquí es por qué no se termina de promulgar el código penal por el tema de las tres causales las tres causales podrían figurar en el código penal pero hay el criterio de algunos de que se abra la puerta al aborto en sentido general y hay un tema de oposición a eso el modelo español el mismo debate ¿quién lo ha resuelto? el Tribunal Constitucional de España entonces yo diría Carolina dejemos que el Tribunal Constitucional cuando se haya apoderado de eso lo resuelva y aceptaremos lo que el Tribunal Constitucional decida ahora yo no me puedo adelantar qué yo pienso de lo que va a decidir el Tribunal Constitucional porque no debo hacerlo ¿cómo sería distinto un nuevo gobierno de Leónel Fernández en relación con los gobiernos anteriores? bueno las circunstancias son distintas a los gobiernos anteriores yo llegué por ejemplo en el año 2004 con un mandato específico de resolver una crisis heredada de quiebra de bancos una situación de hiperinflación de tasa de cambio alterada ese fue el mandato que recibí y eso quedó resuelto a mitad del camino me encuentro con otras crisis el impacto de la crisis financiera global el impacto del alza de los precios del petróleo el precio de los alimentos y todo eso quedó resuelto ahora de llegar me encuentro con otra crisis una crisis de corto plazo de cómo mantener a flota la economía en una situación de colapso virtual cómo enfrentar esta crisis sanitaria cómo enfrentar los efectos económicos sociales ambientales que está teniendo esto digamos el mandato va en esa dirección al tiempo de poder cumplir el programa de gobierno que hemos planteado que hemos llamado siete pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana que abarcan siete aspectos básicos que van con lo institucional lo económico lo social seguridad ciudadana infraestructuras medio ambiente recursos naturales en fin siete pilares básicos más un proyecto que llamamos nuevo paradigma porque es el proyecto de la competitividad y la innovación con nuevas áreas apelando al capital intensivo con uso también de alta tecnología el parque cibernético convertido en corredor tecnológico en las Américas en materia de género ¿cuáles serían puntualmente las propuestas de un gobierno de Leonel Fernández en el 2020 2024? recuerda que esa constitución del 2010 es la primera en la República Dominicana que establece la equidad de género entonces a partir de de lo que establece la constitución efectivamente una política de equidad en todos los órdenes en lo que tiene que ver con el acceso a la salud a la educación al empleo a la política igualdad de condiciones para que la mujer tenga niveles de representación programas adicionales de incentivo a la mujer empresaria de reconocimiento a la labor de la mujer en sentido general pero por supuesto darle a la mujer un puesto de dignidad y de decoro en la sociedad dominicana si fuésemos a hacer un ejercicio pedagógico como profesor y quisiéramos exponer tres iniciativas que se tomarían en el próximo gobierno de Leonel Fernández de una forma tal que cualquier dominicano o dominicana comprendiese bien de qué se trata y qué beneficios dejaría cuáles mencionaría bueno primero vamos a ver el pueblo dominicano está esperanzado en seguir con el progreso seguir con la modernización y el crecimiento entonces una propuesta sería en ese sentido combinar un modelo económico de trabajo intensivo que ha sido exitoso en los últimos 25 años con un modelo de capital intensivo con fuerte base tecnológica que nos llevaría a tener un PIB por encima de 6 mil millones de dólares al año primero o sea cómo lograr un nuevo ciclo económico virtuoso para el próximo cuarto de siglo número uno segundo que eso permita generar empleos de calidad mejorar los ingresos por consiguiente mejorar las condiciones de la familia vivienda digna acceso a necesidades básicas agua potable energía condiciones humanas ¿verdad? para eso el transporte es decir todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del ser humano que quede resuelto en este nuevo ciclo económico educación de calidad yo creo que es el gran reto el tema relativo a la transparencia la lucha contra la corrupción contra la impunidad y la seguridad ciudadana yo creo que ahí estaría lo fundamental contemplado en nuestro programa de gobierno de los 7 pilares para una nueva transformación en la República Dominicana muchas gracias gracias Carolina muy bien gracias